Nos vamos al Estadio Municipal de Lobos, al Estadio José Gorga y su Gente, del Parque Ingeniero Uriar, donde el domingo se llevaron a cabo las dos semifinales de la Copa de la Liga. En primer término, Club Las Heras, que como ya les mostramos, venía de ganarle a Mostrando Caminos, enfrentaba a Madre Selva, que había dejado a Efic en el camino. Bueno, primero Las Heras con esta buena combinación y el que llegaba era Heredia, pero que no podía marcar. Iba a ser el Albi, quien tenía esa primero con Emiliano Girola, pero Madre Selva iba a llegar ahí con Nicacio Vicente para dar esa pelota en el palo. Un primer tiempo entretenido, con bastantes llegadas, con ida y vuelta, con buen juego por parte de los dos conjuntos, hasta que iba a llegar cerca del cierre esta jugada, el centro de Cairo, que ya estaba en cancha por la lesión de Alejandro Monzón. La mano del jugador Gauna de Madre Selva iba a ser Gaby Magallanes, quien transformaba ese penal por gol y Las Heras que se ponía arriba en el primer tiempo, 1 a 0. Seco, el remate, abajo para el Albi. Y en la otra jugada, inmediatamente posterior, el árbitro del partido, Sergio Olse, le mostraba la roja a Tomás Cagliari y también a Gonzalo Andrade. De gran pérdida para el conjunto erense. Y tras cartón llegaba este centro, la pelota que quedaba bollando en el área chica, cuando parecía que la tenía dominada Burgos Magallanes, que se confió, que pensó que estaba fuera del arco, intentó tirar esa pelota al córner y lamentablemente la terminó mandando al fondo de la red. Terminaba el primer tiempo de esa manera, 1 a 1 para Las Heras y Madre Selva, pero el Albi con mucha mala fortuna. Monzón se había ido desgarrado, Andrade expulsado, Heredia iba a tener que dejar la cancha y a los 26 del segundo tiempo, Axel Minino, que había ingresado minutos antes, iba a mandar la pelota al fondo de la red para marcar el 2 a 0, el 2 a 1, perdón, después de esta gran jugada de Nicasio Vicente por la derecha, el centro atrás y era Minino quien ponía el 2 a 1. Cuatro minutos más tarde, a los 30, otra vez Minino, que agarraba la pelota en el área, enganchaba y finalmente marcaba el 3 a 1 con un verdadero golazo. Ese remate arriba, nada para hacer para Alejandro Burgos y de esta manera, cuando al partido le quedaban todavía 15 minutos, ya sentenciaba la suerte del Albi, que como decíamos, no ligó absolutamente nada, se lesionaron sus 3 mejores jugadores. Miguel Crosi, que había sido suplente en el partido pasado, que había ingresado a jugar unos minutos en los cuartos de final, allí se lesionó, se ginsó el tobillo, tampoco pudo estar. Después movió el cambio Pelusa Rodríguez y el Indio Rodríguez, pero lamentablemente ya Las Heras no pudo marcar ni el descuento, ni mucho menos el empate, iba a ser triunfo. Final para Madre Selva, que va a definir la Copa de la Liga el próximo domingo anteatlético de Roque Pérez, que por penales le ganó el clásico a Sarmiento. Fui una calentura por cómo se ve el partido, que estaba re controlado, lo podíamos ganar y ellos entraban bien en el cambio que hicieron, entró bien. El segundo gol en el partido grupo de FAO, hoy sabíamos que no iba a ser FAO, y bueno, no pudimos empatarlo, y después en los últimos hicieron el tercero. Vos fijate que en nuestras tres figuras salieron dos lesionados y uno expulsado, la verdad que a ver si está bien, mal, eso. Pero bueno, perdimos nuestros tres ancho de espada, y bueno, pero hicimos un partido muy digno y nos vamos con la cabeza en alto. ¡Gracias!